Música Ahí vemos que se acerca el tigre, verón Entendemos que si no reciben a un representante de los trabajadores Empezamos muy mal, ¿no? Son 53 compañeros afuera No lo puedo permitir Lo que yo no puedo permitir es que la monada me maneje la planta Reincorporá a la gente que echaste ya mismo ¿Y qué denuncia este? Me parece que su hijo lo atacó en la vía pública con otros dos tipos más Vos me pediste que me ocupara de él ¡Alto, policía! Tengo una orden de detención de su hija, Justina Eva Verón ¡No toques a mí! Acá hay dos opciones ¿O vos tenés algo en contra mío? ¿O sos el títere de alguien que me quiera un día? ¿Vos qué te creías? ¿Que te ibas a meter conmigo, con mi familia? ¿Y no te iba a pasar nada? Así que, soy el tigre, Verón Le aseguro que va a tener que pagar por este atropello Usted y todos Se ve que en su familia las amenazas son moneda corriente ¿Vos sabés quién soy yo? Tenemos que poner todo el aparato en movimiento ¿Por qué no deriguas en qué negocio nuevo anda el chaqueño? ¿Llegó? ¿Raja? Ya me he ido a nadie ¿Por qué puedo ir en cara? Tengo un laburo para los dirigentes Laburo para los afiliados Que son los que me botan Para ellos laburo yo Gracias por ver el video.